Es que la gente está flipada con las series, todo el mundo ve series ahora, sobre todo las americanas, son las mejores, claro, porque los americanos lo llevan en la sangre, en concreto en la sangre de Charlie Sin. Hay de todo ahí dentro, yo creo que el oso polar de los salió de ahí, y el gordo también. Bueno, vamos a esperar un poquito a ver si se callan ese par de hijos de puta que hay. Bueno, yo recomiendo seguir una o dos como mucho, porque si no las series son como las tetas de tu novia, que cuanto más bajas, menos tiempo le dedicas. Gracias, muy amables, buenas noches. ¿Qué tal? Lo has hecho de puta madre. Ah, sí, eso ya lo sé. Si digo tú, ¿de qué tal? Pues un poco nervioso por la batalla de gallos. ¿Sabes si ha venido David Trueba? Me prometió que yo sí que venía. No lo he visto. ¿Y Pilo? Fantal. Ana está con otro. Bueno, mira, Eloy, chica uno, chica dos. Yo soy el de barrio. Barrio, la película, que nos tocaba una moto de agua y... ¿Estás meando? Oye, ¿os lo lleváis o llamo a la policía, eh? Yo no puedo, yo no tengo saso. Hay que esperar a Fernando que está haciendo su monólogo. Pensaba que una batalla de gallos era otra cosa. Pues no sé por qué. Porque lo dice bien claro. Batalla de gallos. ¿Con quién habla este? ¿Con quién va a ser? Yo también te quiero. Oye, quítate eso que actúas en 15 minutos. Pues que me han robado la ropa. ¿Y cómo que actúo? ¿No me has dicho mil veces que querías hacer un monólogo? Pues te he conseguido un bolo. Si quieres te digo una poesía. ¿Puedo salir así? Además no tengo ningún texto. ¿Y qué más da? Pues te lo inventas. Les hablas de ti. Además, así estás. Muy tierno. No, no, cuelga tú. ¿Qué? ¿Habéis vuelto? No, era mi madre. Me está apoyando mucho con esto. Quédelo y haz como yo. Si te bloqueas, imagínate al público desnudo. Yo saldría, pero David me ha dicho que me iba a llamar a esa hora. ¿Sabes qué? Les he dicho que eres el de barrio y están encantados. ¿De verdad? Esto no es lo que pedimos, ¿eh? Si soy yo, el de barrio. El de cine de barrio, dije. El pianista. A mí lo que me gusta es el rap y los porros. Y el subidón que te dan. Estoy así porque vengo de una pelea. Me han saltado un diente. Aún así sigo siendo el que más dientes tiene de esta sala. ¿Sí? ¿Sí? David, David. Vamos a esperar un momento a ver si se callan este par de hijos de puta. No me montéis el pollo. ¿Me pilláis? El... El pollo.